Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy voy a mostrarles cómo ocultar las historias en Instagram y cómo bloquear los estados en WhatsApp antes de subirlos o una vez subidos y bloquear a una persona o a varias personas que ustedes no quieran que vean sus estados o sus historias en Instagram. Bien, comencemos con las historias, entonces vamos a entrar a Instagram, nos vamos a ir a nuestro perfil dentro de nuestro perfil nos vamos a ir a las tres rayitas que están en la parte superior derecha vamos a ir al final a configuración, en configuración nos vamos a ir a privacidad y en privacidad nos vamos a ir a la opción historia. Listo, arriba nos dice ocultar a y aquí donde dice cero personas vamos a dar clic ahí. Y aquí nos van a aparecer los contactos que tenemos y si no les aparece el usuario que quieren bloquear dentro de estos que tenemos aquí simplemente lo vamos a escribir acá. No sé, voy a buscar por A. Andrés. Andrés. Bueno, escriben el nombre del usuario que quieren bloquear y una vez lo tengan simplemente le dan clic y una vez seleccionado le van a dar clic arriba en la flechita donde dice ocultar historia A le dan a regresar. Y aquí nos dice que hay una persona bloqueada. Si volvemos a entrar ahí está esa persona. Si queremos bloquear a otra persona simplemente la seleccionamos damos clic atrás y nos dice que tenemos tres personas bloqueadas. Es decir, una vez subamos la historia esas tres personas no van a poder ver la historia ya que los tenemos bloqueado. Ahora, si ya subimos la historia y queremos bloquearlo, igual simplemente los buscamos acá y los bloqueamos. Una vez bloqueado ellos no van a poder ver la historia. Esto ya lo comprobé con un compañero y él no pudo ver la historia una vez subida. El experimento que hicimos con el compañero fue, antes de yo subir la historia lo bloqueé y entonces él revisó y no pudo ver la historia, obviamente. Después lo desbloqueé le pregunté que si podía ver la historia, me dijo que sí. Y una vez más lo volví a bloquear y la historia desapareció para él. Lo mismo pasa en WhatsApp y en Instagram. Listo. Entonces, para desbloquearlo simplemente vuelven y seleccionan las tres personas, las deseleccionan y al darle atrás ya dice que tenemos cero personas bloqueadas. Ahora vamos a pasar a WhatsApp. Nos vamos a ir a esos tres punticos que están en la parte superior derecha. Nos vamos a ajustes, cuenta, privacidad. Y aquí buscamos la opción estado. En estados vamos a seleccionar quién va a poder ver nuestros estados. Entonces vamos a seleccionar esta opción que dice mis contactos excepto y seleccionamos. Entonces igual, aquí arriba buscan el nombre del usuario que quieran bloquear en llegado caso que no lo vean acá. Y una vez lo ubiquen, simplemente lo seleccionan. Por ejemplo, bloqueemos estos tres. Aquí si no vamos a darle clic en la flechita regresar, pero vamos a dar clic en este check verde que tenemos en la parte inferior. Listo. Acá nos dice que se actualizó. Si volvemos a ingresar, ahí aparece. Ahora sí podemos dar clic atrás ya que verificamos que están bloqueados. Y pasa lo mismo que en Instagram. Los pueden bloquear antes de subir su estado o los pueden bloquear una vez lo suban. Es decir, si ustedes suben una foto o una imagen y alguien empieza a hablar mal sobre esa publicación, ustedes simplemente lo bloquean para que ellos no vean eso y no tengan que estar aguantándose los comentarios. Bien, amigos, eso era lo que les quería enseñar hoy. Muchas gracias por haber visto este video tutorial. No olviden apoyarme en mis cuentas de Instagram. Las dejaré en la descripción del video. Suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao, amigos.